La Olimpíada Estatal en la disciplina del Taekwondo se realizó durante este fin de semana y quedó definida la selección que participará en la fase regional que se disputará en marzo. El sábado, en punto de las 9 de la mañana, más de 200 taekwondoines entraron al piso de tatami para participar en las modalidades de formas y combate. Los participantes fueron originarios de las regiones de la cuenca de Papaloapan, Istmo, Mixteca, Costa y Valles, siendo esta última la que mayor representación aportó. Aquellos que ocuparon los primeros lugares fueron compensados con la participación en la fase regional o pre-nacional que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México con la participación de Puebla, Veracruz, Oaxaca y los anfitriones. Cabe destacar que el público abarrotó las gradas del gimnasio Ricardo Flores Magón para apoyar a los atletas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.